Decent Machinery, Decent Services La serie 926 proporciona un alto flujo de aire y presión, fundamentales para un transporte neumático eficiente. Las curvas de rendimiento destacan la presión estática óptima frente al caudal, lo que garantiza un transporte eficaz del material. Equipado con impulsores equilibrados dinámicamente, ofrece un funcionamiento estable y sin vibraciones. El soplador está fabricado con acero de aleación de alta resistencia para mayor durabilidad. Decent Machinery ofrece soporte técnico in situ para la instalación, lo que garantiza un rendimiento y una eficiencia óptimos del sistema. Decent Machinery, Decent Services Contact us now!